señoras y señores migrantes rescatan una madre venezolana y a su hijo de ahogarse en el río bravo y es que el tema sigue dando mucho de que hablar en cuanto a los migrantes cruzando precisamente este río bravo a pesar de que están arriesgando sus vidas una migrante venezolana y su bebé de siete meses estuvieron a punto de morir ahogados cuando el colchón inflable en el que se deslizaban por el río bravo en un intento por cruzar a los estados unidos se volcó obviamente que hay vídeo pero yo no se los voy a poner precisamente por la gravedad del tema y porque youtube podría desmonetizarnos el vídeo eliminarlo y poner una infracción al canal no porque el vídeo sea extremadamente difícil de ver sino porque realmente el tema es muy polémico pero en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado estará el enlace a una nota que sacó el medio de comunicación la jornada para que ustedes vean con sus propios ojos como los migrantes arriesgan su vida tratando de llegar a los estados unidos el problema de todo esto es que son los mismos migrantes quienes se ponen en riesgo y no solamente a ellos sino a sus hijos menores de edad que no tienen la culpa de lo que está sucediendo y de la irresponsabilidad de los migrantes y de las asociaciones que apoya la migración ilegal a través de las redes sociales se difundió el vídeo y también fotografías del momento trágico que vivió la madre venezolana junto a su bebé al final pues bueno no pasó a mayores pero estuvieron a punto de morir ahogados todo esto porque los migrantes dicen que hay fallas en la aplicación cvp1 que el gobierno de los estados unidos implementó para poder dar asilo humanitario qué opinas acerca de este tema y de la irresponsabilidad obviamente de los migrantes que ponen en peligro a sus hijos y además de todo esto culpan a méxico y a estados unidos de que ellos mismos se pongan en riesgo diciendo que son las políticas discriminatorias las que hacen que ellos crucen ilegalmente tú qué opinas déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios no olvides suscribirte nos vemos hasta el próximo vídeo y y y Gracias por ver el video.